¡Ten! ¿Conoce a gente? Sí. Hola. ¿Nos echaría una mano? No habrá más guerras después de su invento. ¡Alan! Tenéis que ayudarme a encontrar a alguien. Es un vencedor de cien años y se llama Alan Carlson. Tienen mi dinero. Tráedmelos lo antes posible. El camarada Stalin quiere que le cuente todo lo que sepa acerca de la bomba atómica. Antes, ¿podrían ponerme una copita? ¡Viva la revolución! El abuelo que saltó por la ventana y se largó. ¡Es Alan Carlson! ¡Va en el coche de al lado! ¡Mira! ¡Es Alan Carlson con mi maleta! ¡Haz algo! ¡Vístelos! ¡Haz algo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!